En Israel no hay constitución, por lo tanto la Suprema Corte de Justicia no tiene a su cargo de interpretar las leyes. Y hasta ahora, hasta el año 1992-94, cuando surge la gran revolución de Arón Barak, que ahora la voy a explicar, hasta ese entonces había un balance de poderes entre el legislativo y el poder legislativo y el poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Pero a partir de una, bueno, uno dice maniobra o lo que sea, un cierto proceso que ocurrió en las creencias de 1994, en la Corte Suprema de Justicia se arrogó un poder extraordinario que no tiene en ningún otro lugar del mundo. Del mundo democrático. Por eso está esta mantra de que, oh, va a ser el final de la democracia, es exactamente al revés. Y a qué me refiero con que se arrogó una autoridad extrema, que, de hecho, desde el punto de vista práctico, la Corte Suprema de Justicia puede anular prácticamente cualquier ley que establezca la quenese. O sea, la quenese del poder legislativo está representando a la mayoría del pueblo, ¿verdad? Las leyes se van definiendo por mayoría de votos. Pero, aunque eso sea, la Corte Suprema tiene derecho a decir, no, esta ley incluso puede decir, no me parece razonable. Y la anula, como digo, esto no tiene paralelo en el mundo entero y le da a la Corte Suprema, de hecho, la última palabra. Es como que... Un poder absoluto. Un poder absoluto. Es como que Israel, en esta situación, no es una democracia, sino que es una tiranía judicial. ¿Ok? Ahora, para hacer las cosas más complicadas, porque la Corte Suprema de Justicia representa al pueblo, en cierta manera, el segundo punto, aparte de que tiene este poder inmenso que no existe en otro lugar. Entendámonos. Dejemos la parte religiosa o la parte toraní por un segundo, ¿no? Dejemos la parte. Al margen de eso, al punto de vista democrático, en todos los lugares del mundo, la Corte Suprema es elegida a través del Congreso, que son los representantes del pueblo, ¿no? De la KMS. En este caso, no. En el caso de Israel, no. Es un caso también, segunda anomalía, único en el mundo, donde los jueces participan en la votación de los próximos jueces. ¿Quién puede ser juez? En la designación de próximos jueces. No solo que participan, sino que también tienen el veto, el poder de vetar a cualquier candidato a que sea juez. Y esto ha derivado en una tremenda corrupción que tiene que ver con dos cosas. Primero, con que no hay ninguna, no hay una representación significativa, real, realista, de lo que es la ciudadanía israelí hoy en día. Tenés ahí 15 jueces, que están en la Corte Suprema de Justicia. Creo que hay un sefaradí, creo que es así, una persona religiosa y una persona árabe. Es decir, y que han sido aceptados así como una concesión. La mayor parte, los 11 o 12 principales, que son la mayoría que puede decidir, son Ashkenazi. Pero no digo Ashkenazi de punto en vía. Para mí Ashkenazi es una cosa que tiene que desaparecer. Ashkenazi y sefaradí. ¿Verdad? Pero acá hay algo que es casi, desde el punto de vista de eso, es étnico. Tiene que ver una representación sefaradí un poco más equilibrada, porque así está determinado el compuesto del pueblo de Israel hoy en día. O sea, hay por lo menos un 50% de sefaradí en Israel. En la Corte Suprema no hay, no llega ni al 10%. Eso está muy mal, porque no hay representación. Pero lo peor no es la representación étnica. Eso, la verdad que no es importante. Y la aspiración que yo tengo, por lo menos, es que seamos un solo pueblo y sin divisiones. Pero acá hay como una selección étnica bastante marcada y especialmente lo que más molesta es la selección ideológica. Es decir, prácticamente la mayoría, 11, 12, de acuerdo a quien le preguntes, o 13 de los jueces, son todos de una ideología secular. Y la selección ideológica es la selección ideológica. Y la selección ideológica. Y la selección ideológica.